Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e IOS. Encuentro con la licenciada Migdonia Ayestas. Ella es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continúa este flagelo, por decirlo así, en las amenazas a extorsiones. Esta vez en la zona norte, más empresas están en riesgo de que pueden cerrar por estas amenazas. El rubro de transporte público en temas de muertes violentas son de los que más afectados son. Obviamente estas muertes violentas pasaron de 6 en el primer mes de enero del año pasado a 13, 14 en este mes de enero. Eso hace que suba más del 100 por ciento y todo tiene su origen en el hecho de que se requiere y que le están pidiendo mucho el mal llamado impuesto de guerra o la extorsión. Y para mandarles el mensaje es en primer lugar amenazar a sus trabajadores, a sus conductores, vigilantes, a los mismos ayudantes, los taxistas. Pero además de eso, el que les amenacen personalmente, que les manden notas, llamadas de teléfono para aumentar o pagar otro tipo de extorsión a otros extorsionadores, siempre se ha evidenciado y se vuelve un problema porque antes era a las empresas más pequeñas y ahora van a las grandes empresas que tienen estas rutas de transporte interurbano que muchas veces de centro llegan a todo el país. ¿Las muertes en este año en un gran porcentaje son producto de la extorsión? Eso no podríamos evidenciarlo ahora, eso lo tiene que establecer la dirección que corresponde a investigación criminal. La mayoría de las muertes violentas en Honduras es en primer lugar por sicariato, es decir, muerte por encargo y que hay muchas armas en el país. En segundo lugar son maras y pandillas, violencia doméstica, violencia intrafamiliar y también están lo que son las riñas interpersonales. Esos son los posibles móviles con que ocurre una muerte violenta, pero también es importante establecer que en su mayoría y en promedio de un 76% usan en los últimos 13 años, usan el arma de fuego para cometer estas muertes violentas. En el sector transporte se ha salido de control estas amenazas por parte de esto del crimen organizado y amedrentar a estas compañías o a estas empresas que se dedican al rubro de transporte en el país. Bueno, es un problema en el país, yo no sabría decirles si se salieron de control o no porque eso lo tendrán que establecer el órgano que corresponde, porque había que establecer cuántas amenazas tienen, qué tipo de amenazas, si es contra el patrimonio o si es contra la vida que se está amenazando. Obviamente muchas veces se ve que es ante las dos, es decir, necesitan el dinero para sobrevivir de manera ilícita y también amenazan para que sea entregado más rápidamente. Se requiere que se establezca una mejor investigación, que se dé cuenta de quién es al fin el autor intelectual o el que está recibiendo todo el dinero producto de la extorsión al transporte público, porque sólo así podrán reducirse estas amenazas, estas extorsiones que causan miedo no sólo a los dueños del transporte, sino a la población que se transporta en estos autobuses o taxis, precisamente porque nunca sabe cuándo va a ser víctima de la violencia en este contexto en que quieren darle muerte a un conductor o que quieren quemar un autobús, que todo eso también les ha ocurrido al transporte público. Muchas gracias, licenciada Migdonia, ahí está, ella es la directora del Observatorio de la Violencia.